Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues es lunes y si mira el cielo, seguramente lo verá oscuro. Pero para eso le queda una semana. Ahora, en cuanto cambiemos el próximo día 29 la hora, pues a esta hora habrá una cierta mayor claridad que perderemos por la tarde cuando ya nos metamos en esa cosa del horario de invierno y las tardes sean más cortas, atardezca, el sol se meta antes y todo sea más oscurito y más fresco y más lo que viene siendo el invierno. Este invierno, que es un invierno, yo le hacía una crónica antes a las 6 de la mañana, es esta, hay una situación económica y política que se diría que la gente no tiene puesta la cabeza en noviembre o en diciembre, sino en cómo podamos estar en marzo o en abril. Y nos gustaría que algo nos hiciera spoiler, ¿no? Nos adelantara qué tal vamos a salir del otoño-invierno, porque efectivamente las previsiones no son muy halagüeñas. Luego, a lo mejor no es tan duro, y la recesión no es tal, aunque el descenso parece ser o la contracción económica se da por descartada. Pero no adelantemos acontecimientos, quedémonos ahora en esta última semana de octubre, en la que, miren, vamos a vivir un cierto ejercicio de nostalgia y otro de exaltación con la celebración de los 40 años de la victoria de Felipe González. Tengo tentación de preguntarle dónde estaba usted, y alguno me dirá, pues mire usted, yo estaba en la bolsa escortal de mi padre y en los ovarios de mi madre, porque no me habían formado todavía, ¿no? Pero bueno, los más mayores sí recordarán aquellos días, o aquel día, en el que un señor como González, al que se daba por descontado que iba a ganar las elecciones, obtuvo 212 escaños. Cosa que nunca se ha vuelto a repetir, ¿no? A lo mejor una victoria demasiado injusta para la UCD, que sufrió un tremendo castigo, como si la UCD hubiera sido un partido funcional. Meramente funcional. Es decir, ustedes han nacido y han crecido y se han hecho para realizar esta transición, aguantar el tirón y arreglar la cañería con el grifo abierto, que es lo que decía Dosos Suárez. Aquí lo difícil era arreglar la cañería, pero no podíamos cerrar el grifo. Bueno, y una vez lo hizo la UCD, cumplió su función, desapareció. Y el PSOE comenzó un largo ciclo de hegemonía en la política española, como siempre pasa con las cosas, cosas buenas y cosas malas. Lo que ocurre, lo que ocurre, es que la entronización de Felipe González, que tiene en su cuenta de deberes, más que en los haberes, en los debes, tiene desde luego anotados una serie de pecados capitales importantes, simplemente por comparación con el socialismo de Ogaño. Bueno, es el estadista más importante que ha habido en Europa, si quieren ustedes. Felipe González fue responsable de muchas derivas que hoy lamentamos en política española, cesiones al nacionalismo, descojonciar el poder judicial, manosear el constitucional, solo hay que acordarse de Romasa. Pero, claro, a pesar de haber sido un político implacable y todo lo que ustedes quieran, tú haces balance comparando aquello que era socialdemocracia con lo que ha venido después Rodríguez Zapatero y esencialmente ahora Pedro Sánchez. Oiga, y en fin, el sanchismo te das cuenta que ya no intenta representar al conjunto de la sociedad, la socialdemocracia, sino liderar una coalición de grupúsculos radicales cuyo único objetivo es que la derecha nunca pueda gobernar. Así que, bueno, si quieren ustedes hoy nos acordaremos un poco de Felipe y del PSOE de hoy. El PSOE de hoy no es hijo de González, es hijo de Rodríguez Zapatero. Desde luego están en su legítimo derecho de recordar aquella victoria electoral, pero no hay nada de entonces reconocible en el PSOE de hoy. Lo único que Felipe González y su socialdemocracia está lejano a este PSOE como utópicos son los 200 escaños que consiguió entonces. En la crónica internacional supongo que ustedes habrán reparado un poco o si han visto en directo algo tan cruel, humillante, contundente, como lo ha ocurrido este fin de semana en el Comité del Partido Comunista Chino. A un lado, Xi Jinping, el actual secretario general, presidente, todo. A su lado, Hu Jintao, su predecesor. De repente se acercan al segundo dos conserjes. Le hablan al oído. Se queda perplejo y no reacciona. Le insisten, sigue paralizado. Y ya le cogen de los brazos, le levantan, delante de todo el comité, con Xi Jinping inmutable, sin mirarle, disfrutando del gesto de poder, sin hacer una mueca. O sea, Hu Jintao parece aceptar su ejecución política pública. Empieza a marcharse. Antes de salir de la sala, le hace un comentario. Toca levemente el hombro de Xi Jinping. La verdad, no sé si le pedía pedá o le hacía un reproche. Y la respuesta de Xi Jinping es un gesto afirmativo de la cabeza. Te lo mereces y quiero que todo el mundo lo vea. Xi Jinping es una especie de nuevo emperador de ese gigante asiático que es una dictadura comunista en lo político. Una máquina económica que se aprovecha del capitalismo para seguir creciendo. Y llama la atención que este hombre ya directamente se ha saltado el consenso de que en el comité permanente haya cabida las principales corrientes políticas ideológicas. No es que se haya saltado la obligación de retirarse al cumplirse los años de mandato. Ya no es que haya introducido en la constitución lo que se conoce como el pensamiento Xi. Es que no da ni media bola a la oposición. Que en realidad, bueno, no la oposición, se me va la boca. La política china se divide en las altas esferas entre los tecnócratas y los seguidores de Xi a los que no une una ideología política concreta, sino la cercanía al líder. Y fíjense, en el comité permanente, los siete miembros son de Xi Jinping, por supuesto. Es que no han dejado ni un puesto a los demás. Ni una mujer, oiga, con lo feminista que se supone que es la izquierda, ¿eh? Pues en el sumum de la izquierda, que es el comunismo con tintes capitalistas, ni una mujer, ni trans, ni no trans, ni menos trans. Ni Stalin, ni Mao, ni Kim Jong-un hacían menos purgas en sus polipurós. Stalin mató a todos los que pudo, Mao ya ni le cuento, Kim Jong-un a su tío, el último. O sea, lo de apiolar al compañero es una tradición tan comunista como arruinar y reprimir a la sociedad. Pero, hombre, estos lo hacían de noche, discretamente, sin que nadie lo viera. Luego todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero bueno. Y Xi Jinping ha querido que sea un espectáculo televisado al mundo con el que dice, la verdad, muchas cosas. Hay un nuevo sheriff en el mundo. Y el sheriff soy yo. Así que, agarraos los machos que vienen curvas. Europa ha alimentado a ese monstruo, ¿eh? También alimentó a Rusia con el gas. Pero Europa ha hecho que sea el receptor masivo de sus exportaciones de todo. Han trasladado allí factorías, producción industrial. Han dejado que comían a la tostada en África o en Iberoamérica. Y ahora la pregunta es si llegamos tarde o no llegamos tarde. Si se puede hacer algo ante ese gigante o no. Bueno, cosas de lunes.